Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Victoria de Marichalar ha abierto una nueva página en el libro de su vida y ha decidido apostar fuerte por su carrera ante las cámaras. Si la semana pasada la vimos en París y después en la Fashion Week Madrid, este lunes ha estado en la gala Feria de San Isidro 2022. Allá donde va causa interés y todo el mundo quiere conocerla un poco más ahora que ha decidido mostrarse ante el gran público. Uno de los detalles que más intriga han causado en los últimos años desde que cumpliera la mayoría de edad son los tatuajes que se ha hecho, de los cuales solo algunos de ellos habían sido descubiertos, pero que resultan estar llenos de significado e importancia a nivel familiar. Según comenta Victoria, tiene un velero en el tobillo derecho en recuerdo de su abuelo, Don Juan Carlos, basado en una fotografía que ella misma hizo del último barco en el que se subió el padre de Felipe VI, según cuenta en una entrevista con la revista El. La última vez que se sabe a ciencia cierta que Don Juan Carlos estuvo a bordo de una embarcación fue en 2019, cuando revalidó el título de campeón del mundo de vela en la ciudad portuaria de Janko, en Finlandia. Entonces estuvo presente y posó a su lado la infanta Elena, que ha sido uno de sus mayores apoyos. El tatuaje se trata de un diseño con líneas muy finas que está situado entre el hueso del tobillo y el tendón, sobre el talón, por lo que apenas es visible mientras se lleven zapatos o incluso sandalias con tiras estratégicamente colocadas. No es el único, también tiene un detalle para su madre, la infanta Elena, su padre, Jaime de Marichalar, y su hermano, Felipe. Se trata de un dibujo de tres puntos situados en una de sus muñecas. En la otra mano lleva una concha que a menudo se esconde bajo una multitud de pulseras, y que representa a su abuela Concepción, madre de su padre, a quien asegura que admira y cuyos pasos le gustaría seguir. Por último, tiene uno que para muchos había pasado desapercibido porque aparte de ser de trazo fino y muy pequeñito, está en un sitio poco visible, la oreja, una carita sonriente con la que quiere dejar claro que es una persona feliz, alegre y divertida. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.